La Paloma López, Karen Araya, es decir, tenemos una base, un esqueleto que se mantiene y que ya están en la cancha, para escuchar en breves minutos los himnos. Y completa esta línea de cuatro, Hernández. El saludo a las capitanas. Y hoy va a sumar sus primeros minutos en un partido que va a ser la centro delantera. Tomando posiciones para este último examen femenino. Ya lo contábamos, ¿no? Va encarando, Hidalgo que la espera, acá está el balón. Quiere ganar la banda, siempre Camberos, el centro de la muerte de Camberos, y de primera nomás, Diana García le pegaba esa pelota como todas las futbolistas de México buscando el primero, la pelota que quería filtrar, la deja pasar, la capitana de Chile, el centro de Karen, buscando acá, encontrar la cabeza, otra vez viene México, otra vez hay que aguantar el chaparrón, el centro, y la jefa la manda, se apura, Nancy Antonio, el centro pasado esperaba una sola, cabezazo, se descolgaba, saltaba, Jocelyn Oregiel, Scarlett que engancha, Scarlett que busca el área, Scarlett que toca muy largo, en vez de que conecta ya la número 10, Stephanie Mayor, le quiere pegar García, sale desde el fondo con la ratón, Avila Saez, nuevamente Antonia, se equivoca Canales, Antonia Labambi, y el exceso de confianza, casi le podía, le va a pegar Karen, le va a pegar la capitana, ya juega Araya, el centro de Araya, el segundo par, 17 de la India, va a venir el centro acá de la Paloma López, que tiene 28 años, mira, se equivoca en los pies, ¡Gol! de Chile, de la Roja Femenina, en un día histórico, abrázate Dani Zamora, porque eres una de las representantes que más ha sufrido esta lucha por el fútbol femenino, hoy, cuando entra en vigencia la ley de los contratos para que sean pagadas las futbolistas, Dani Zamora, muestra la lucha, muestra la lucha, y allá con la palabra, buscando Karen Araya, viene el centro de Sánchez, y queda pasada, Camberos que insiste, Camberos contra Hidalgo, gana Camberos, siempre Camberos, la personal de Camberos, el centro de Camberos, y ahí esperaba. Viene otra vez México, atención, Stephanie Mayor, que quería su revancha, cuando anteriormente tuvo la posibilidad, Scarlett, el centro rasante, la deja pasar, Stephanie Mayor, se confió de que venía alguien atrás, se pierde otra gran oportunidad, viene Jenny, el centro de Acuña, Camberos y el centro, y lo evita Carla Guerrero, insiste todavía Stephanie Mayor, vamos a terminar sufriendo, acá se acaba entonces, el primer tiempo, con una... Quizás no le acomoda tanto esa posición. Seguimos entonces, va a venir el centro otra vez, el balón aéreo que corta, acá atacando el elenco de la tri, el centro mexicano, la pelota rasante, el taquito se le escapa a la portera, salva nomás, la defensa Carla Guerrero, otra vez acompañando, la número 11, la recién ingresada, Ovalle y el centro, el cabezazo y la portera, notable Antonia Canales, era un cabezazo que se aproximaba con furia de la 24, Acuña, este puede ser el segundo de Chile, este puede ser el segundo de Chile, Jenny Acuña, el rebote de la portera, y Araya que no alcanza a llegar, Itzel González, viene la catapulta al segundo palo, se mete a la zona ardiente, el centro, le va a pegar Ordoñez, gol de México, un error en la salida de Chile, cuando teníamos el resultado a nuestro favor, México que salió con todo en este segundo tiempo, para equiparar el marcador, Ordoñez, la recién ingresada, Diana, hace celebrar al público, hubo una desconcentración en el fondo, y termina entonces convirtiendo el 1 a 1, Ordoñez y el empate para la tristeza, tenemos a México ahora, buscando el centro, el cabezazo de Ordoñez, México, el segundo que lo quieren conseguir, el centro, el cabezazo de Naya del López, que se va... A buscar esa pelota, ahí va Antonia Canales, Antonio, Nancy, avanzando, le va a pegar de distancia al infinito, y más ver a la cuarta, el cabezazo Zonga, viene Daniela Zamora, que hoy me parece que es una de las figuras del partido, intentaba buscar... Profundizando el ataque con Daniela Zamora, el centro del Expreso, la primera pelota que toca la Fer Ramírez, exigida a la portera, otra vez, pillaban en la salida a Chile, Araya, el centro otra vez de la Roja Femenina... ¡Vamos! ¡Seachi! ¡Acá está el centro! ¡La puñeteaba la portera! ¡La alcanzaba a tocar con la yema! ¡Podría haber sido lo lenta! ¡Toma la carrera! ¡Acá está el centro! ¡Otra vez a Texicano! ¡Acá está Antonio! ¡El centro queda pasada! ¡Quieres sacar el centro! ¡Lo consiguió Valle! ¡El cabezazo defensivo de Idaz! ¡La jugadora mexicana que prueba con un cañonazo! ¡Y Antonia Canales! ¡Aguántese de Antonio! ¡La pelota otra vez para la tri! ¡Y la portera Mariachi! ¡Viene en el centro cerrado! ¡Y la portera Antonia Canales! ¡Batida salía! ¡No más Carla Guerrero que también ha sido... ¡Oh! ¡No alcanza García! ¡Otra vez el centro! ¡Y otra vez falla! ¡Dentro del área! ¡En la boca del arco! ¡Lo que perdona el entrenador! ¡Viene un tiro de esquina! ¡El centro! ¡Y la portera que corta! ¡Pero otra vez viene la paloma! ¡Le va a pegar Yesenia! ¡Se jugó el soñemos con una victoria! ¡Hidalgo y el centro! ¡El puñetazo! ¡Focus, focus en la redonda! ¡El centro! ¡Cabezazo! ¡Y la portera Antonia Canales! ¡Y la portera firme! ¡La portera segura! ¡Es tiempo cumplido! ¡No hay para más! ¡Terminó! ¡Finalizó! ¡Se acabó el encuentro! ¡Y en un partido clase A! ¡La ropa! ¡Finalizó! 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 ¡Finalizó!